Amiga, las cosas están ardientes y es que el actor José Luis Reséndez parecía estar retirado del medio, pero ahora capara titulares por este mensaje donde escribió... ¡Ey, Belinda! ¿Cómo pudiste andar con ese hijo chicano perdido del perro Bermúdez? Cabeza de glande ilustrado. Lupillo Rivera, voz de Teporocho desahuciado. Y es que parece que no le cayó en gracia que Lupe dijera que fue novio de Belinda por cinco meses y pues de inmediato decenas de fanáticos aprovecharon la oportunidad para burlarse del comentado amor entre el par de famosos y apoyar a José Luis y sus insultos. Y yo le digo a José Luis una cosa, eso se llama envidia. Porque cualquiera en su sano juicio, hombre, que se diga hombre, quisiera llevar de la mano, aunque sea así, a Belinda. Lupillo eres mi ídolo. No, pero a ver, o sea, Joe tampoco lo hace por mala onda, él es así, él es escalado en sus redes sociales. Yo sé que es muy irreverente y eso, pero tampoco. Bueno, no le importa pues, no está bien lo que dijo de Lupillo porque al final pues lo está insultando, pero bueno. Lupillo eres mi héroe. Busca a quien.